Tú sabes quién llegó, más digantero, de Cuba y pa'l mundo entero, y me faltan más timberos, aquí está, yo te veía, aquí está, yo te veía, aquí está, yo te veía, aquí está, faltaba yo, Michel Massa, el que la pone donde va, eh. ¡El unicornio! Aquí están, yo te veía, aquí están, los timberos de México, acionando con calidad. Porque yo te cuento, mamita, pa' meterme en tu corazón, ya yo me creo que soy millonario, ahora me creo que tengo un millón. Porque yo te cuento, mamita, pa' meterme en tu corazón, ya yo me creo que soy millonario, ahora me creo que tengo un millón. Ya yo me creo que soy millonario, ahora me creo que tengo un millón. Ya yo me creo que soy millonario, ahora me creo que tengo un millón. Ya yo me creo que soy millonario, ahora me creo que tengo un millón. Ay, pero ven, no te lo pierdas Yo te prometo que vas a bailar Y eso es para que nada te pueda pasar Mamá Y eso es para que nada te pueda pasar Para que la vida te pueda cuidar Para que a la gente no va a llorar por ti Y eso es para que nada te pueda pasar Para que la vida te pueda cuidar Si tú no bailas con esto, tu vida no vale nada Para que nada te pueda pasar Para que la vida te pueda cuidar Y yo ahí hago Con los ases de la timba se formó Para que nada te pueda cuidar Para que la vida te pueda cuidar Porque tenemos manana Somos lo mejor que la manana Para que nada te pueda pasar Mira, para que la vida te pueda cuidar Oye, para que nada te pueda pasar Si, para que la vida te pueda cuidar Mira Atención a todos los bailadores A toda la muchachita Escuchen esto ¿Qué será, qué será, qué será, qué será Eso que tú dices es mentira, mamá Está bueno ¿Qué será, qué será, qué será? Tú sabes que yo estoy pa' eso Vamos ¿Qué será, qué será? ¡Sube! ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? Los medallas de Pedro Magno ¿Qué será, qué será, qué será? Vamos Camínalo ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será? Yo de chiquitito yo cantaba así Con mucho sentimiento Por eso te lo digo a ti Escucha Porque recordarás volver a vivir Vaya Yo sé que te gusta Avance y no te detengas Quiero que te doy es pa' que te entretengas ¿Pa' qué, pa' qué? Si no pa' que te me representas Oye Yo sé que te gusta Yo lo sé Avance y no te detengas Desde chiquitito lo canté, señores Cuando empecé la contienda Yo sé que te gusta Avance y no te detengas Esto que traigo a ti te va a gustar Bien sabroso al paladar Yo sé que te gusta Vamos a bailar Avance y no te detengas También viene Pedro Pablo, señores Siempre con su mente clara Y ahora les trae esta propuesta Yo sé que te gusta Eh Avance y no te detengas Y después que terminemos Oye Que venga lo que venga Yo sé que te gusta Avance y no te detengas Oye, permiso M, M, M Son mis iniciales Yo sé que te gusta Avance y no te detengas Si hay que cantar, compaí Aquí sí se canta Vamos, permiso Quiero que te doy Pa' que te entretengas Pero pa' qué Y no pa' que te me reprendas Y que ahora Aquí estoy loco Toma, vamos Quiero que te doy Pa' que te entretengas Y no pa' que te me reprendas Aquí están Los que tenían que estar Los que tenían que estar Oye, aquí está Pedro Pablo Gutiérrez El productor Está Maldito, está Tinso Y estoy yo Aquí están Los que tenían que estar Caballo de atida Los primeros que tenían que estar Sonando con calidad Así que camina Aquí están Los que tenían que estar Los primeros que tenían que estar Sonando con calidad Muchas gracias mi gente Sonando con calidad Sonando con calidad Sonando con calidad Yo soy Tinso Arte y los quiero Sonando con calidad No se olviden Mi nombre es Michel Lo mío primero Sonando con calidad Y ese negro que está ahí Pedro Pablo Sonando con calidad Sonando con calidad Y a las miles Y a las miles Sonando con calidad Que tú me llamas Sonando con calidad Ay, pero pa' qué tú me llamas Sonando con calidad Si tú me conoces bien Sonando con calidad Aquí están Los que tenían que estar Los primeros de mi Cuba Sonando con calidad Aquí están Los que tenían que estar Los primeros de mi Cuba Sonando con calidad Sonando con calidad Sonando con calidad Sonando con calidad Sonando con calidad